¿Cuál será el papel de Pereira? A veces tira centros bien, pero como anotaban ustedes, ni Roland ni Estuani son grandes cabeceadores. Hay un cabeceador en Uruguay, no sé si está concentrado, Iván Alonso, ese sí es el cabeceador, pero bueno, están Roland y Estuani. La pregunta es, ¿qué novedad muestra Uruguay poniendo a Pereira Álvaro en la mitad del campo? A ver, don Iván, don Carlos. Es normal que con el regreso de Maxi Pereira, acá se le lo pasen sobre el sector izquierdo. La otra solución era Maxi Pereira y Álvaro Pereira. ¿Por qué tiene que llevar a Álvaro Pereira, a Palito Pereira, al sector izquierdo, volante externo? Porque seleccionó Cebollita y entre Mayada y Álvaro Pereira, Mayada fue el reemplazo de Cebollita en el juego contra Bolivia, hay mucha más confianza por un jugador de mayor rodaje en la selección uruguaya, como es el caso de Álvaro Pereira. Y él ha jugado muchas veces en esa posición, él recurre a la memoria táctica de un 4 que sin Egidio Arevalo Ríos ya ha jugado muchas veces. Entonces, pues, sí, va a levantar la pelota Álvaro y seguramente la levante Sánchez, pero yo no veo extraño para nada lo de Uruguay, me parece que es la formación natural, lógico, me parece, por ejemplo, un caso, no está Lodeiro, no tiene talento. Si usted mira ese medio campo, es un medio campo de obreros, van a presionar, van a luchar, van a pelear la bola, pero ahí no hay quien juegue mucho la pelota. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por aquello de la recuperación de este juego, tenemos que preocuparnos por hacer volumen de juego, por recuperar la pelota y jugarla bien, que es lo más importante. Claro, la posesión nuestra va a ser absolutamente natural, como lo hemos venido diciendo desde ayer, porque el ADN de la celeste no es la posesión. Más bien, y no necesita uno leer entre líneas a Tavares, él dio el mensaje clarito, él dio el mensaje puntual, él dijo, nosotros vamos a tratar de neutralizar a Colombia. Eso dijo. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que no van a salir a pelear la posesión con nosotros, que van a cortar las líneas de paz, que van a ser agresivos, que van a tratar de tapar los accesos nuestros, que van a minimizar el riesgo, y cuando les demos el papayazo, ¡pum! Eso es lo que ellos van a hacer. La transición que ellos manejan bien. Correcto, eso es lo que ellos van a hacer. Si el mismo Tavares ya nos dijo que era lo que quería jugar, entonces la alineación define... Perdóname, no lo que quería jugar, lo que pueden jugar. Lo que saben jugar. No tienen otra alternativa. Lo único que uno no puede, Carlos, y amablemente la audiencia, es decir, no, mañana Uruguay nos va a dar un toque, no. Ellos no van a tocar. No, 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 es que eso. Ellos van a apretar, a presionar y a jugar lo que saben jugar, que es válido, es válido. Bueno, pero ¿cómo así que es válido? Absolutamente válido, porque no han sido campeones del mundo. Han sido campeones del mundo, han sido campeones de todo. Es absolutamente válido. Porque Uruguay, contrario a nosotros, sí ha ganado muchas cosas. Sí tiene historia. Y eso también hay que decirlo. Y ese es su estilo, y justamente por hacer la uruguaya, que tienen además tatuada esa camiseta en la piel, ¿no? Esa celeste está tatuada en la piel, con ese equipo es muy jodido jugar, es muy complicado jugar, así técnicamente nosotros seamos mejores artistas o prestidigitadores, es que se dice, ¿no? Todos magos. Lo dijo bien, lo dije bien. No es fácil, ¿eh? Predigitadores. No, 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 prestidí. No, no, predigitadores. ¿Cómo le parece? No, usted se ha equivocado. ¡Predigitadores! No, los digitadores son otros. No, no, no. Los digitadores son otros, sí. Vea. Pascual. Señor. Usted dijo Pascual. Qué horror. Usted dijo Pascual. Bueno, mire, nosotros que somos unos magos de la técnica, ¿cierto? Y la verdad, ellos con su estilo han conseguido eso, y lo que van a hacer es minimizar los riesgos, llevarnos al límite, al juego que a ellos les interesa, al duelo hombre contra hombre. Tienen callo en el hombro. Nosotros somos de jugar con la pelota, y ellos van a tratar de impedirlo. Y esa es la formación para hacerlo. Y si estuviera Arevalo Ríos, sería la ideal, la ideal para su gestión y su objetivo. Entonces, nosotros, la verdad, sabemos a qué vamos. Nosotros sabemos a qué vamos. A propósito. Es de ese tamaño. Aparte que este equipo uruguayo, este equipo uruguayo está hecho con lo que le queda al técnico. Con lo que le queda. Es que tiene cuatro titulares por fuera. Mire, hay un detalle al margen, porque hay de un jugador uruguayo que hay que hablar. Arevalo Ríos, que suponíamos iba a jugar, se fue a México, ya se fue, se regresó a su equipo el Tigres de México. Pero con un mensaje. Va a protestarle a su club, porque según él, le aplicaron en exceso corticoides. Y como daba positivo, lo preservaron. No, váyase. Entonces, es el primer caso, que un jugador acusa públicamente al cuerpo médico de un equipo y le dice, ustedes me aplicaron en exceso corticoides, y por esa razón no puedo jugar. Es un caso curiosísimo. Esa fue exactamente, Hernán. Hernán, esa fue exactamente la historia. Él está físicamente listo para jugar. Técnicamente estaba dispuesto. Le hicieron un examen previo, y dicen, donde le llegue a salir control... Antidoping. ...sería positivo. Por eso... Exacto. Por eso no hubo en La Paz, y tampoco hubo aquí. Pero está apto. Pero le habían dado corticoides para curarle la lesión. Perdón, don Iván. Prestidigitador. Miren, qué horror. Miren. Eso fue lo que dije, prestidigitador. Miren, señores. Eso fue lo que yo dije. No. 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 ¿Por qué no hacen...? Pues para que... Miren, señores. ¿Por qué no vuelven al... ¡Magos, pues! ¡Magos, magos! Arzobispo de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar esas cosas y salen adelante. Pero hay una cosa que me llama la atención de lo que ustedes dicen. Dice Carlos, ellos nos van a dejar. Jueguen ustedes. Tengan la pelota. La pregunta es, Iván, si hemos criticado a Cardona, no, a Cuadrado, porque a veces se engolosina y no presta la pelota, ¿sería lógico que él mañana tuviera más libertad y la tenga y la lleve y la tenga o no? A ver, a ver, Hernán. Jueguen, no creo que sea válido. Uruguay no nos va a dejar mucho la pelota, nos va a presionar para quitárnosla, va a hacer el duelo de si nosotros la podemos controlar, es decir, la idea de ellos... intenten jugar y nosotros vamos a intentar quitársela y el partido va a ser así. Nosotros, si nos logramos asociar, si logramos tocar, si logramos hacer sociedades en la cancha y ellos, a que no los dejamos hacer sociedades, a que no les permitimos que tengan la bola, eso va a ser el partido. Yo veo un partido, sí, con ciertos matices conforme a lo que usted ha dicho, yo veo un partido, nosotros con la pelota y ellos cortando la línea de pase y agarrándola y tú, apretándonos para hacernos difícil el tema, nos dan el balón pero no nos dejan jugar con él, correcto, o sea, no nos dejan jugar con él porque ellos tampoco nos van a pelear la posesión porque no tienen cómo administrarla, correcto. Ellos no hacen cinco pases seguidos. Ellos no hacen... Entonces, lo que van a hacer es impedir que nosotros usemos bien el balón, por eso yo desde hace rato vengo diciendo, hay un momento en este partido que tengo en la cabeza en el que se va a necesitar de un hombre que tome la decisión, o sea, ponga la pelota allá, lo tenemos en este grupo. Es que, Hernán, hace rato estoy por decirle que el problema lo hemos planteado y lo hemos analizado pero esto no es de problema, aportemos soluciones, yo le voy a dar mi equipo. Mi equipo sería, atención, atención, mi equipo sería en el medio campo sin cuadrado. Yo, por ejemplo, no pondría cuadrado mañana de movida, yo lo pondría un poquito más adelante, yo entraría con Guarín y la zona natural por la derecha, por la derecha, por la derecha, ¿correcto? Meto los dos volantes centrales que son Cuellar y Sánchez, ¿cierto? Y meto por el sector izquierdo, dependiendo del estado de Magneli, a Cardona y me hago mi 4-4 ahí, ¿cierto? Hago mi 4-4 ahí, un 4-4, cuando ellos agarren el balón, cuando no lo agarren, yo trato de que venga Guarín a hacer lo que hace en el Inter para que no sea, como decía Iván anoche, un volante oriental y un volante occidental. Yo tengo que cerrar esos jugadores. Y luego, no, el agua ya lo tengo por aquí totalmente aislada y neutralizada. Pero mire, abro esos jugadores, cierro los jugadores, abro los jugadores, cierro los jugadores. O sea, no jugaría con cuadrado de entrada, porque pondría a Guarín y en un momento determinado me hago muy fuerte sobre esos costados del campo con dos jugadores grandes como Cardona y Guarín y los junto con los dos volantes centrales sin la pelota y con la pelota salgo con ellos. Es un cuento, un capricho mío. Aparte, yo no tendría mañana, no tendría mañana a Abaca, tendría como titular a Jackson. Pero, hombre, pues yo no soy el técnico, hermano, yo no soy el técnico. perfecto, porque Jackson es un buen cabeceador, digo, porque... Iván, pero antes de que, Iván, si hemos dicho, como hemos planteado el asunto, mañana en el medio campo vamos a tener una congestión brava. Cuatro de ellos en la mitad, ninguno pues de talento ni de gambeta, cuatro ahí y nosotros también vamos a estar ahí con otros cuatro. Tendríamos ocho jugadores en esa zona de conflicto. No sé si eso puede funcionar o nos puede garantizar el empate. Hernán, 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 mire, eso, Hernán, eso, perdóneme, eso de cuatro y cuatro, ¿cierto? Depende de la zona del campo, muy cerca del área contraria es mucha gente, ¿cierto? No. Pero en zona dos hay mucho espacio para jugar, además que casi todo el mundo tiene cuatro y cuatro. Sí, casi todo el mundo tiene cuatro y cuatro. No, es que usted no puede tener inferioridad numérica en el medio, pero el partido pasa, el partido pasa y debe pasar porque alguien tiene que generar el pase gol, alguien tiene que meter el pase gol. Nosotros no nos sacamos nada, sea Cuellar, Sánchez, Guarín, Cuadrado, Magneli, si no tenemos alimentación a los dos de punta. Y con ese esquema en un momento determinado, con Guarín y con Cuellar y con Sánchez y con Cardona, los dos delanteros nuestros pueden morir de inanición. Necesitamos es que la pelota les llegue, que alguien les meta un pasecito. Ahora, Teófilo tiene que jugar diferente. tampoco se lo van a meter. No, el Cuadrado no le pasa a la pelota a nadie. el Cuadrado no le pasa a la pelota a nadie. El problema es Teófilo tiene que jugar diferente a como jugó en Barranquilla. Pero ya no sé que estoy como el tío. Teófilo no tiene que estar saliendo, esta vez no tiene que venir a romper la salida del marcador de punta, taponadas, vínculas, no. Teófilo debe jugar de delantero retrasadito a ver si con él podemos conectar. Alguien tiene que conectar a los delanteros. Claro, tendríamos primer punta y segundo punta, pero no ponerlo en función de 10 porque como bien dice el pibe y yo estoy de acuerdo con el pibe, Teófilo no es 10. No, no es 10. Teófilo no es 10. Entonces, ¿para qué le vamos a dar a él esa responsabilidad? Que pueda jugar un poquito atrás, ¿cierto? Punta y media punta o primer punta y segundo punta, correcto. Pero, pero, señor, acláreme, ¿y quién ha dicho que Teófilo va a jugar de 10? ¿Quién? No. No, como dicen que entonces entraría a suplir la función del lanzador. No. Él no puede suplir la función de ningún lanzador, doctor Peláez. No, no. Él no es un armador. Él no es un armador de juego. Él es un delantero. Un delantero por fuera. Es un delantero por fuera. No es un volante de armado. No, estoy de acuerdo. Es un delantero por fuera que tiene que ayudarle, pero no es un volante de armado. No, pero sí necesita un socio, Iván. Uno de los volantes tiene que estar más o menos cerca de él. Porque si no, ¿cómo? Vaca va a quedar aislado totalmente. Esa fue una de las razones que me imagino yo. Es que ya nos pasó en el partido contra Perú. Por eso. Los dos de arriba estaban por allá a 40 metros y el resto del bloque estaba ya metido atrás. En algunos casos, eso, por ejemplo, Bielsa lo hace exprofeso. Pero cuando eso sale natural, quiere decir que hay un vacío en el manejo de los espacios y particularmente de aquellos que tienen que tener la cercanía geográfica de los dos más adelantados. Hay una descompensación entre los tiempos y los espacios de recorrido. Pero, Iván, también es cierto que el equipo nuestro mañana va a salir un poquito más recogido. Es decir, no creo que van a estar tan estirado. Yo creo que el equipo va a estar más agrupado. ¿O no? Es la única que tenemos para... Pues, hombre, yo sí creería que el equipo debe ser mucho más breve, achatado, más corto por una razón, para poder tener la pelota y encontrarnos. Es que es más fácil encontrarme aquí con el jugador que está aquí y te la paso, me la devolvés. Y entonces le sacamos el aire y manejamos un poco el ritmo. Porque si vamos a jugar de Oriente a Occidente con 40 metros, nosotros no tenemos lanzadores. Nosotros, y eso lo analizábamos anoche con Julio, nosotros tenemos jugadores de pase corto, de pase medio, pero tenemos uno, uno máximo dos de pase largo. Nosotros no hacemos cambios de frente. ¿Qué es lo que tiene James? James te aporta el pase largo. Magneli te aporta el pase largo. Pero, Iván, eso es de la naturaleza de esos jugadores, de las características de esos jugadores. Eso no obedece a un corteo, a una idea táctica. No, no, no. Eso, no, no, no. Eso es natural. Eso le nace a James porque él juega así. Y eso le nace a Magneli porque él juega así. Es la toma de decisiones nacida en la individualidad. Y no producto de que la descarga tiene que hacerse al lado contrario. Nosotros somos lineales. Nosotros salimos por derecha y terminamos por derecha. Salimos por izquierda, terminamos por izquierda. Salimos frontal y terminamos frontal. Nosotros no somos de un cambio de orientación, de un cambio de dirección de la pelota.